Música Quería agradecerles el nombre del Departamento de Puerto Rico de Paracas, del Fondo Social del Departamento de Puerto Rico de Paracas que han hecho ese esfuerzo en capacitarse, capacitar siempre suma en la vida Esto siempre nos ayuda y me parece muy bien que estén aquí ahorita presente porque eso significa que les ha gustado el curso lo que quieren es que esto continúe, que también es lo que nosotros queremos apostando para el turismo, queremos seguir apostando por ustedes y que les sumen más personas para que puedan seguir aprendiendo, para que puedan seguir capacitando todo esto con la finalidad de utilizar el turismo y que ustedes puedan tener herramientas para poder crecer para poder tener mejor a los turistas Ha sido de gran provecho, tanto de restaurantes, de los guías y de los artesanos Le pediría al Fondo Social que continúe con el curso de inglés Estoy muy agradecida con el Terminal Portuario por dar nuestro apoyo en capacitación de inglés Estoy agradecida con el Fondo Social que no haya más cursos para seguir aprendiendo porque es algo bueno para nosotros Agradezco al Fondo Social y al Terminal Portuario de Paracas por haber apoyado el curso de inglés Me siento muy contento de aprender este curso gracias al apoyo del Fondo Social Y le agradezco al Portuario de Paracas por meter esta clase de inglés Soy una trabajadora independiente Muchas gracias por el curso y la capacitación que nos ha brindado Y me ha encantado tanto el curso que quisiera que continúe porque nos va a apoyar bastante Que sigue el curso porque nos favorece mucho y quisiera aprender más de inglés Gracias Gracias.